Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores, regalaré el nuevo álbum de BTS, VE, Essential Edition. Y BTS tiene un cameo especial en el drama True Beauty. Los idols de Beat Hit continúan con su descanso de invierno, aunque han preparado nuevos lanzamientos de colección como versiones Essential de VE y el Winter Package. Además, se espera que los próximos meses los integrantes V, Jungkook y J-Hope lancen su mixtape en solitario, además del nuevo MV grupal. A través de las redes sociales, ARMY compartió sus reacciones al más reciente episodio de True Beauty. Los chicos de BTS tuvieron una aparición especial gracias a su música y popularidad. Además, inspiraron a la creadora original del webtoon. La relevancia de BTS en Corea del Sur no es para menos. Además de fomentar el turismo o participar en campañas que representan al país, los chicos también forman parte de la cultura juvenil y sorprendieron a los fans con su cameo. Con su propio drama en desarrollo, Bangtan se convertirá en una de las estrellas de True Beauty. Si no has visto este capítulo, mejor no veas esto. Alerta de spoiler. En la transmisión más reciente, Joon Young y su amiga, Suha, se reconciliaron luego de que el secreto de su belleza quedara al descubierto. Y qué mejor que hacerlo que con el K-Pop. Las chicas dieron un paseo y consiguieron sus álbumes favoritos de música. Entre ellos, Love Yourself Hair de BTS. Uno de los personajes lloró cuando su disco se maltrató tras pelear con las Bully de Joon Young. Pero uno de sus compañeros le regaló otro igual. Su aparición no solo fue una referencia en el Whip Toon. La creadora los incluyó como la banda pop coreana bajo el nombre de NBS. Además, recordemos que Jin fue una de las inspiraciones para el personaje de Suho debido a su apariencia y estilo y la autora lo confirmó. Y BTS revela historias ocultas detrás de las grabaciones de B. En noviembre del 2020, BTS lanzó su álbum de estudio B. Sorprendieron al mundo con temas reflexivos, emocionales y divertidos. En donde los idols se inmiscuyeron en la composición, concepto y el arte del proyecto. Como parte de las actividades del disco, la agencia de Beat Hit liberó una entrevista sobre las noticias oficiales de B. Los intérpretes de Dynamite revelaron algunas historias de ARMY que desconocía. Los idols del K-Pop señalaron que tuvieron algunos incidentes con una canción en específico. Los colores que mejor se adaptan a B y otras experiencias que marcaron esta era musical del grupo. Namjoon comentó que vivieron un accidente con Stay. La maqueta sonaba completamente distinta a la versión que se estrenó. El líder de BTS le pidió a Jungkook, quien compuso el track, que lo dejara escucharla. Después crearon la subunidad. Sugar relató que escribió Telepathy en tiempo récord y J-Hope pasó una buena temporada produciendo. Tomó fotografías y recordó con mucho cariño las conversaciones que sostuvo con los chicos. B confesó que una de las canciones que creó para su primer mixtape la incluyó en el álbum. Compartió su talento con los idols y se convirtió en una canción de Bangtan Seoyundan. Y Jungkook expresó que durante el proceso creativo de B sintió un interés más profundo por la música. Los idols fueron cuestionados sobre qué color podría ir mejor con la esencia del material discográfico. ARMY eligió el azul, pues es una tonalidad refrescante. Jin propuso el azul y gris. Al igual que Yoongi, J-Hope apostó por el verde, Jimin el azul, Taehyun por el negro y gris, mientras que el Golden Magnet escogió todos los colores del arco iris. Otro cuestionamiento que le realizaron los artistas consistió en qué es lo que los hizo pasar por un mal momento o su mayor orgullo del CD. Jin dijo que el rango vocal de este álbum fue bajo y B lo felicitó por las grabaciones. Sugar reflejó su emoción por haber lanzado un proyecto con una temática más oscura de lo que ellos habían pensado. Y el día en que B estuvo en la casa de una ARMY, B posee un gran vínculo con sus fans. Es uno de los integrantes de BTS que más interactúa con los fans. Al parecer esa misma química la lleva hasta los viajes en donde se dan coincidencias inesperadas. Hace algunos años los chicos viajaron a un hermoso destino para grabar Bombayash. La serie mostró la dinámica y convivencia diaria de los idols del K-pop durante sus aventuras fuera del país. BTS se emocionó y decidió retratar los bellos momentos en fotos. Plasmaron los paisajes agradables y llenos de vegetación. B tomó algunas instantáneas en medio de un prado con una cabaña de fondo. ¿De quién era esa casa? Tejion modeló de espaldas y con los brazos estirados para una fotografía. El idol se paró en medio de un sendero marcado con pasto verde, fresco y con pequeñas flores. Su look deportivo fue un toque especial. Tiempo después miles de internautas realizaron el ARMY SELCAT DAY. Uno de los posts que acaparó la atención de los fans fue una foto de una seguidora que usó la misma pose que B. Y esta imagen la compartió después de Bombayash, pero lo interesante es que el lugar parecía ser el mismo. ARMY agregó en la descripción que Tejion había estado afuera de su casa tomándose fotos y ella nunca lo notó. La anécdota impactó tanto a los usuarios en redes sociales que la publicación logró 32 mil likes. Los fanáticos le dijeron a ARMY que hubiera sido un momento especial para conocer a B en su propio hogar. Otros le explicaron que el cantante todavía estuvo algún tiempo fuera de su casa soplando flores de diente de león. ¿Crees que si la chica se hubiera asomado por la ventana en el momento justo habría visto a B? Sin duda el sueño de muchas ARMY que los integrantes de BTS las visiten en su casa. Pero Epic fail este momento en el que no se dio cuenta de que había ido a su propia casa. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y Jimin se convierte en tendencia por sus caídas en la nieve. El vocalista de BTS es considerado uno de los mejores performances de la industria de entretenimiento surcoreano. Jimin baila, canta, compone y más. Y ha asombrado al público internacional con sus movimientos sobre el escenario. La personalidad del idol se transforma completamente cuando se trata de convivir con ARMY, sus compañeros de la agrupación o interactuar para los medios de comunicación y entrevistas. Jimin suele ser un chico amistoso, tímido, agradable y divertido. Características que el fandom de BTS ama con locura. El intérprete de Dynamite tiene gracia hasta caer. A veces es un poco distraído y sus pies lo llevan a visitar el suelo. Recientemente los chicos visitaron la provincia de Wanwon en Corea del Sur, lugar en donde grabaron videos y tomaron fotografías para el Winter Package 2021. Jimin aprovechó el momento e hizo un clip que se convirtió en tendencia. Jimin se divirtió en la nieve con algunas caídas. Wanwon es uno de los destinos preferidos para los nativos y turistas que aman esquiar, la nieve y los paisajes pintados de blanco. Cada uno de los integrantes de BTS disfrutó del clima frío que ofreció el invierno. A través de la cuenta oficial de BTS en Twitter, Jimin publicó un video de 22 segundos. El cantante de Lai se deslizó por una gran montaña de nieve. Mientras caía, realizó un corazón con sus manos. Jimin trató de pararse, pero debido a que el piso estaba inestable por la nieve, el idol del K-pop cayó de sentón. Después intentó ponerse de pie, pero no pudo hacerlo debido a que sus zapatos resbalaron. El chico originario de la ciudad de Busan no se rindió y una vez más probó su fortaleza al levantarse. El adorable clip de Jimin rebasó 4 millones de reproducciones y en menos de 5 horas llegó al millón de likes. ARMY tomó sus redes sociales posteando memes, ediciones y comentarios sobre la divertida caída del integrante de BTS. La mención de par Jimin ingresó en tendencias en la plataforma en línea, una vez que el artista acaparó la atención por su adorable temperamento. Y Bumbaya de BLACKPINK se convierte en el primer MV de debut de K-pop en llegar a 1.1 mil millones de visitas. El video musical de BLACKPINK para Bumbaya sobrepasó 1.1 mil millones de visitas en YouTube el 4 de febrero aproximadamente a las 4.35 pm, obviamente en hora coreana. El video fue publicado el 8 de agosto del 2016 a las 8 pm hora coreana, logrando esto en 4 años, 5 meses y 26 días. Bumbaya es el tercer video musical de BLACKPINK en lograr más de 1.1 mil millones de visitas, tras DUDU DUDU y KILL THIS LOVE de BLACKPINK. Es el único artista coreano con 3 videos que han logrado. Esto y Bumbaya es el único video musical del debut de K-pop con más de 1.1 mil millones de visitas. Felicitaciones a BLACKPINK. Y el fundador de SEMENTERTIMENT, Lee So Man, afirma que la industria del K-pop necesita apuntar al mercado chino para crecer. El fundador de SEMENTERTIMENT, Lee So Man, declaró, El K-pop tendrá un segundo renacimiento en China. Es una era en la que tenemos que ir a China para producir y crear contenido que pueda convertirse en el número uno en el mundo con las personas talentosas allí. Lee So Man apareció recientemente en un programa de Humanidades y Artes liberada por TVN Monthly Connect, que se emitió el primero de este mes y declaró, Soño que Corea del Sur será el país que se convierta en el país productor de contenido líder en el mundo, liderando el mundo de la cultura. El productor Lee So Man enfatizó que China necesita levantar la prohibición de la cultura coreana, diciendo, China debe abrir sus puertas a Corea una vez más. Todos los productores coreanos talentosos, incluidos JY Park de JYP Entertainment y Vansi Hyuk de Beat Hit Entertainment, deberían entrar en el mercado chino para crear el Hollywood de Asia. El productor Lee So Man también predijo que el K-pop será el pilar de las futuras industrias centrales. Dijo, la inteligencia artificial IA, la biotecnología y la nanotecnología están abriendo una nueva era como industrias clave en el futuro. Quiero presentar una nueva dirección del K-pop a través de la tecnología de la cultura. También compartió que se sorprendió cuando se pospusieron convertirse en productor de Capital Music Group, que incluye artistas de renombre mundial como The Beatles, Katy Perry y Taylor Swift, dijo, Siento que el estado del K-pop ha aumentado a medida que ha colaborado con las compañías globales como CAA y Marvel, las agencias más grandes de Estados Unidos, y ha recibido solicitudes de colaboración. Añadió, creo que la clave para el crecimiento del K-pop es el escenario mundial, es que tiene que establecer un sistema para continuar industrialmente. Luego concluyó, el primer paso es exportar, hacer y exportar música de alta calidad, y segundo es una empresa conjunta para descubrir y capacitar a artistas del extranjero para debutar en equipo con artistas coreanos. El tercer paso es la localización, formando un grupo de miembros de nacionalidad local, revaluando sus visiones futuras. Sin embargo, los internautas coreanos tienen una opinión diferente, ya que comentaron, ¿olvidó lo que pasó antes? Así que supongamos que JYP tiene como objetivo la localización de Japón, mientras que Zem apunta a China. ¿Todavía quiere trabajar con aprendices chinos después de todo lo que ha pasado? Creo que está sufriendo pérdida de memoria. ¿Por qué sigue queriendo trabajar con China? Y vaya, primero debe centrarse en cuidar a los artistas de su empresa. Bueno, pues sí, obviamente ha tenido ese tipo de cosas y malas experiencias con la cultura china, pero pues en teoría la mayoría de las personas apuntan al mercado chino, incluso Mark Zuckerberg quería apuntar a China. Yo creo que si apuntaran a China y el K-pop fuera más popular por ahí, y no tuviera tantas prohibiciones, obviamente como hay muchísimas personas, es decir, más de mil millones de personas ahí viviendo, pues es un mercado bastante impresionante. Y es el país futuro líder en el mundo, así es de que los empresarios siempre son así como de que siempre intentan hacer todo lo que puedan aunque fallen. Y por ejemplo, si un grupo no les funciona, pues van a sacar otro y otro y otro hasta que algún grupo les funcione. Así como los negocios, si un negocio no les funciona, lo van a lograr e intentar y seguir intentando, porque él sabe el potencial que podría tener un grupo que fuera chino o que fuera conocido en China mundialmente. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Piensan que se debería rendir con todas las malas experiencias que ha tenido? Pero si un grupo pegara en China, imagínense todo el dinero que sería, prácticamente no importaría el mercado de Estados Unidos y los otros mercados, esos darían igual. Si incluso su mercado más importante normalmente suele ser Japón, imagínense con todas las personas que hay en China, sería una locura. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Y BitHit Entertainment, investigado por Weaver Shop, se ha confirmado que el gobierno metropolitano de Seúl ha investigado a BitHit con respecto a su tienda Weavers. El 3 de febrero, el gobierno metropolitano de Seúl advirtió a la compañía que había una serie de quejas de consumidores y daños relacionados con la tienda Weavers, que vende productos y mercadería planificada a fanáticos de famosos grupos idols. Weaver Shop vende exclusivamente álbumes de diversos productos y entradas para conciertos de cantantes de BitHit Entertainment como BTS y TXT. Según el Centro de Comercio Electrónico del gobierno metropolitano de Seúl, desde mayo del año pasado hasta finales del mes pasado, se han informado 139 quejas de consumidores relacionados con Weaver Shop. Los tipos de quejas incluyen defectos de productos 41.7%, devoluciones y reembolsos, retrasos en las entregas 13.6%. Según una investigación de la ciudad, Weaver Shop ni siquiera mostró la información más básica del producto, como fabricantes e importadores, que son obligatorios según las leyes relacionadas. En las prendas de vestir se omitieron las precauciones de color, año de fabricación, método de lavado y manipulación, administración de AS y número de teléfono, mientras que en la aplicación móvil, el nombre del modelo, año de lanzamiento del mismo modelo, país de fabricación, tamaño peso y la certificación KC también se omitieron. Un funcionario de la ciudad señaló, lo estamos manejando de acuerdo con el procedimiento, pero ya hay 30 nuevas quejas relacionadas con Weaver Shop el año nuevo. Según la confirmación, todas las quejas sobre las tiendas en línea que venden productos de idols siguen estando relacionadas solo con Weaver Shop. En el año pasado también se ordenaron a otros 8 centros comerciales en línea de artículos de idols que corrigieran sus listados y otros se resolvieron. Un funcionario de Big Hit Entertainment dijo a Jonab News, Pedimos disculpas a los consumidores que han sufrido inconvenientes. Desde el lanzamiento de Weaver Shop en 2019, hemos estado haciendo esfuerzos continuos para mejorar el servicio a cliente. Estamos tomando medidas activas sobre las quejas recibidas. Bueno, siento que no tienen un buen servicio a clientes, porque siempre te, bueno, básicamente te contesta un robot. Los usuarios de Weaver Shop respondieron diciendo, Finalmente responden después de que interviene el gobierno metropolitano de Seúl. Finalmente, por favor, recuperen el sentido. No puedo creer que haya dicho lo que están intentando. No parece que hicieron mejoras hasta ahora. ¿Y se preocupan siquiera por los consumidores? Bueno, solo como nota, ya me llegó por fin, después de un mes, mi producto de Weaver Shop. Lo malo es que no te incluyen otros métodos de envío, sino que solo es MS y no está DHL para que sea más rápido. Eso es lo que les quería preguntar, pero nunca me respondieron, porque siempre te responde un robot. Dale like para que haga un video o un review de Weaver Shop. Y este participante de la temporada 2 de Produce 101 Japan está ganando la atención por su parecido a Jin de BTS. Produce 101 Japan temporada 2 ha revelado recientemente a los 101 aprendices que compiten, pero uno de ellos está ganando la atención rápidamente. De acuerdo a los espectadores, el joven aprendiz tiene un parecido sorprendente a la estrella mundial Jin de BTS. Sano Judai es un cantante de 20 años con una voz suave y relajante. Es posible que notes algunas similitudes entre él y el miembro de BTS, especialmente cuando está cantando. El atuendo, las expresiones y el peinado recuerdan al mayor de BTS. Hay una vibra similar entre los dos e incluso los internautas han notado. Wow, el UTAH parecido. Oh, la atmósfera de alpaca es similar. Su nariz y su boca los hacen parecer. Sin embargo, admite que el artista que más admira es Jungkook de BTS. Sano Judai tiene muchas otras cosas que ofrecer, además de ser bien parecido. Nació en Osaka y ha querido estar en la industria del entretenimiento desde que era joven. Le encanta jugar y tiene una habilidad especial para imitar a las personas. Y Ticketmaster México hace una pregunta de cuál canción es mejor de BTS. ¿DNA, Boy With Love, Idol y Dynamite? ¿Será que nos quieren decir algo? ¿Será que realmente los rumores de que supuestamente BTS vendría a México podrían ser realidad? ¿Tal vez en un futuro? ¿O irán a dar algún tipo de concierto online? ¿Alas try's Kinder a burger? ¿Tal vez en un futuro? ¿A manera de lo queprende sitio? ¿Alas try's König thoughts? ¿ Мне que es lo que 58 también aunque越as cuando yo he querido este время de produzir claimos laminotrascas, ¿Por qué también preparal a ese canal? ¿Alasón por etwas interrumprías túando nada o algo? ¡Suscríbete!